¡Mis patitos hermosos y suculentos! ¡San bienvenidos a un nuevo, sexy y suculento video, carajo! Y amigos, el día de hoy, antes que nada quiero agradecerles todo su apoyo y desearles feliz año nuevo Porque es otro año suculento que a pesar de que fue un poco diferente A los demás años que estábamos acostumbrados a vivir Bueno, pues aquí estuvimos y estuvo el canal del pato A lo mejor con menos videos que antes, pero aquí firmes y con mucha suculencia para todos ustedes Y la otra vez recordando cosas que me han pasado Se me vino a la cabeza una anécdota que nunca se las he contado Y dije, pato, tienes que contárselas De verdad, antes de que acabe el año, tienes que contárselas Y pues ya amigos, aquí estoy Voy a contarles esa historia que de verdad está No sé si ha sido de las peores cosas que me han pasado Creo que sí, por el susto Pero más allá de eso es que, amigos, de verdad Es algo que solo me pasa a mí De verdad, solo me pasa a mí Así que chicos, bienvenidos a una nueva Story Time Y todo se remota, chicos Hace muchos años cuando yo era pequeña No, es cierto, es cierto Fue hace como dos años aproximadamente Ya saben que, bueno, uno de los trabajos que tenemos Aparte de grabar videos Cuando no estaba esta situación y todavía se podía viajar Pues bueno, nosotros íbamos a eventos de anime Nos subíamos al escenario Hacíamos un montón de cosas suculentas Y muy divertidas Pero en una de tantas Me tocó ir a una convención muy buena Llamada Bamboo Fest Esta convención se hace aquí en México En Cuernavaca y en Cuautla Bueno, a mí por primera vez me invitaron a Cuernavaca Muy bonito, todo estaba hermoso El lugar precioso Todo estaba genial, amigos O sea, el fail soy yo Y ya les voy a decir por qué Para empezar, antes de viajar Yo me sentía un poquito mal Pero, pero poquito O sea, algo que decías Ay, no, no es nada Con esto puedo viajar, no tengo nada Días antes yo me había preparado Porque me habían dicho que en el hotel había alberca Entonces yo dije Uff, de aquí soy Quiero meterme a la alberca Porque también me decían que en Cuernavaca Hacía mucho calor Entonces yo dije Voy preparada aquí, mira Con mi ropa para meterme al agua Al agua pato Todo estaba perfecto Es más, incluso mi hermano Me dijo Yo los acompaño Porque también quiero meterme a la alberca Quiero disfrutar Y... Todo se supone que iba a estar hermoso Resulta que el día de la convención Yo me despierto Y digo A ver, vámonos ya Empiezo a listarme Como es de costumbre Me pongo mi gorro Todo normal Había un pequeño detalle Para todo esto, amigos Me sentía un poquito mal Unos días antes Pero bueno, eso no era tan grave Pero algo que me decían Era que hacía mucho calor En ese lugar El problema fue que Que yo no lo creí del todo Es más, me llevé chamarra O sea No, 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 no Era un calor increíble, amigos Mucho, mucho calor Y ese fue un problema Porque pues yo llegué normal A la convención Yo no me sentía mal De hecho, estaba leyendo un manga Y todavía me acuerdo Porque en su momento Todavía estaba en emisión El manga de Yagate, Kimi ni Naru Y pues yo lo iba leyendo Bien feliz Estaba abajo del escenario Y yo La, 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 la Ya íbamos a subir al escenario Y yo La, la, la Leyendo el manga en el celular Amigos, pasaron 10 minutos Me subí al escenario Y me desmayé No, 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 no me desmayé como tal Pero casi, casi Se los juro que casi Hacía mucho calor Yo estoy acostumbrada en el escenario A usar una chamarra Que bueno, es una blanca Que creo que ya han visto en mis videos Donde tengo el logo de YouTube atrás Aparte de eso Yo me subo al escenario Con dos camisas Para quienes han estado en los shows Yo al final acostumbro A aventar la camisa que traigo puesta Agarro mi perfume Me empiezo a echar perfume Me la quito Y la aviento para todos ustedes Yo la aviento Para que alguien que usen la agarre Se la lleve hasta su casa Y La use para limpiar Claro ¿Qué más podrías hacer Con una playera del canal del pato? No amigos, no Bueno Si la pueden usar para limpiar Pero espero Pues no la usen para limpiar Porque bueno Es suya, ¿verdad? Pueden hacer lo que quieran con ella Pero no la usen para limpiar Por favor El punto es que bueno Yo se las aviento Pero por eso me subo con dos Porque imagínense Yo estoy en el escenario Me quito primero la chamarra Porque se ve genial, ¿no? Con el logo de YouTube Y luego me quito la que traigo puesta Para regalárselas Pues me voy a quedar sin nada Pues no, ¿verdad? No, no O sea ¿Qué show voy a dar, no? ¿A qué voy? Eso no se hace en las convenciones de anime La verdad No me tengo que quitar la ropa El punto es que pues obviamente Me tengo que quedar con no trabajo Por eso entonces Traía dos camisas Una chamarra Aparte la peluca Y aparte el gorro Obviamente todo eso Aumentele Que ya me sentí un poquito mal Y a todo eso Aumentele Que en el escenario soy un desastre O sea Yo empiezo a correr de un lado a otro Yo salto Yo me aloco demasiado Porque me gusta muchísimo Entonces No hombre, no Yo estaba sudando Estaba realmente sintiéndome mal El show dura una hora aproximadamente Entonces pues Terminando el show Yo dije ¡Agua! ¿Dónde hay agua? No me acuerdo No, yo necesitaba agua amigos De verdad Acordaba que es un lugar hermoso Pero de verdad Hace mucho calor Bueno, un calor Que no estamos acostumbrados aquí En donde yo vivo Entonces pues El cambio de clima Pues me afectó bastante Entonces Yo bajo del escenario Ya me tomé agua Ya, ya, ya Me rehidraté Cuando yo bajo del escenario A veces la gente Ah no ¿Fue cuando yo me bajé del escenario? Sí Sí, ¿ah? Sí Ya, no No, no, no Díganse Esperen, esperen Es que todavía falta Todavía falta aquí Le falta suculencia A ver Cuando fui a la Babu Fest Fue la primer convención de anime Que yo dije Me quiero bajar del escenario No, no me acordaba de esto Hasta ahorita que lo estoy contando Como ya les había dicho Yo acostumbro quitarme la camisa Y la aviento Pues para que alguien la agarre Y hasta ahí llega, ¿no? La onda es que yo arriba del escenario Dije Y si me bajo del escenario Y se la doy a alguien personalmente O sea, no la aviento Yo me la quito Me bajo Y se la doy a alguien No era mi idea En mi cabeza Algo me dijo Que la gente Pues se iba Iba a abrir tantito Yo le iba a decir a la persona Toma tu camisa Muchas gracias Y a todos Así bien bonito, amigos No pasó así, obviamente Les voy a dejar un video De más o menos Lo que pasó Amigos, cuando yo bajé Casi pierdo todo Me querían quitar el gorro La peluca La chamarra El micrófono lo perdí Ni siquiera me acuerdo Cómo lo recuperé Fue muy, muy, muy genial La verdad Ha sido una de las experiencias Más hermosas Y geniales de mi vida Porque es hermoso Que te quieran abrazar Y todo De verdad Que yo los quiero muchísimo La onda fue que era algo Que pues no me esperaba La verdad Yo creí que iba a ser Un poco diferente Pero fue hermoso Para mí fue hermoso Entonces, amigos Entre toda la gente Ya me acordé Que morí aplastada Bueno, pero Entre toda la gente Lo único que me acuerdo Era que yo tenía el gorro así La camisa Yo ya la había soltado Ni siquiera supe A quién se la di O sea, yo había visto a alguien Como a la mitad del público Y yo dije Se la voy a dar a esa persona No, o sea No, amigos Quedó ahí al principio No sé quién se la llevó La verdad Si estás viendo este video Y tú eres de Cuernavaca Y tú tienes la camisa Ponme un comentario aquí Para recordar A quién se la quedó Porque nunca supe, amigos Bueno, lo único que recuerdo Es que Alina La conductora Me agarró de aquí atrás Y no me acuerdo quién más Y me sacó así ¡Fum! Y salí del otro lado Por atrás Y ¡Uf! ¡Estoy viva! No, de verdad que Fue hermoso, amigos Ese video me encanta Porque afortunadamente Lo grabó mi papá No me acuerdo quién lo grabó Y me encanta Me encanta Vuelvo a repetir Es de las mejores experiencias Que he tenido Pero bueno, amigos Hasta ahí Yo ya no estaba consciente Yo ya no sabía quién era Yo, yo, yo Me habían perdido ya Yo voy atrás del escenario Todavía no me acuerdo Que iba caminando Normalmente bajo del escenario Y automáticamente Es empezar a dar firma Bueno, me pongo otra camisa Y es empezar a dar firma A autógrafos Y fotos Y audios Y todo lo que ustedes me pidan El problema fue que Ese día Yo me acuerdo que bajé Me paré Para dar la firma Para comenzar Y todo Me empezó a dar de vueltas O sea, si no me desmayé Arriba del escenario Yo decía Abajo me desmayo En serio Abajo me desmayo No me acuerdo muy bien Lo que pasó Porque todo se me empezó a ir Así de No, yo ya veía doble Tenía un color pálido Yo decía ¿Qué está pasando? De hecho me dijeron Si te sientes tan mal Pues cancelamos la firma Cancelamos Y la gente va a entender Pero yo dije No, 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 no No y no Y yo vi la fila Que estaba para dar autógrafos Y todo eso Yo dije Es que amigos Yo soy de ustedes Yo realmente Me iba a sentir mal Si yo cancelaba O decía que no Yo hablé con todos Me sentía mal Pero yo recuerdo Haber hablado con todos Y decirles Denme cinco minutitos Déjenme revivir Y continuamos la firma Así, continuamos la firma Y no, yo no me voy a echar Para atrás ni nada Yo al contrario Yo quería abrazarlos Yo quería conocerlos Y todo Y que me perdiera eso Por sentirme mal De repente O porque casi Porque yo creo Me insolé O no sé Por tanto calor que hacía Pues no, verdad No era como algo Algo que yo fuera a hacer Entonces Pues yo todavía me acuerdo Que me sentaron En una silla Vinieron los paramédicos No, que show amigos Todos han de haber dicho Bueno, ¿y ese qué le pasó? Ahora me acuerdo Y me da risa y pena a la vez Pero bueno El punto es que vinieron Los paramédicos Me ayudaron mucho La verdad Lo agradezco bastante Los organizadores De la convención Se preocuparon por mí Me ayudaron Estuvieron al pendiente de mí Y yo les agradezco bastante No me acuerdo exactamente Qué hicieron Pero el punto es Que reviví Y automáticamente Yo me paré Y empezamos a dar Bien bonita la firma Las fotos No amigos De verdad que Ya me encanta esa experiencia Pero bueno Ustedes podrán decir Bueno Pato Ya nos contaste la historia Hasta que acaba Ya todo terminó Ya pasó Ese día fue lo único Que te pasó No amigos No fue lo único Que me pasó Resulta que terminamos La convención Terminamos todo Agarramos un Uber Y nos fuimos Rumbo al hotel Aún me sentía Bastante mal Que dije Yo me quiero quitar el gorro Y meterme al agua Pero a la vez decía No porque me siento mal No sé No me sentía para nada bien Yo recuerdo haberle dicho A mi papá Pa Llévate por favor Mis cosas Que es mi gorro Mi celular Mi 3DS Que me la llevé Para jugar Mi cartera Todo 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 lo de valor Lo eché a mi mochila Y el Pato También el señor Pato Iba ahí Yo le eché todo a mi mochila Mi chamarra El collar Todo lo eché ahí Y le dije Pa por favor Llévatela Porque me siento mal Y me da miedo Olvidarla O me da miedo Que pase algo No sé Por favor Llévatela No yo es lo que le dije Pues llegamos al hotel Yo iba corriendo ya Para el agua Cuando agarro y digo Esperen Yo trae algo En las manos Y mi maleta Entonces me doy la vuelta Y le digo a mi papá Pa traes mi maleta Y mi papá voltea Y le dice a mi mamá Traes su maleta Y mi mamá voltea Y le dice Andy trae la maleta Amigos Nadie traía mis cosas Para esto el Uber Pues ya se había ido ¿No? Y yo me quedé En la banqueta Porque era como A mitad de la carretera Más o menos Entonces Yo estaba ahí En la banqueta Diciendo Que acaba de pasar Para esto Las chicas del staff Ya habían llegado Con nosotros Y les dijimos Oigan es que Pues que creen Que perdimos mi maleta No hombre amigos Sentí como si me echaran Un balde de agua fría Porque si perdí Esa maleta Perdía todo O sea Perdía todo Este gorro Ya no lo tendría La peluca que uso Para grabar los videos Porque uso peluca Siempre me preguntan Pero pues uso peluca Porque si no El gorro no me quedaría Y saldría volando Bueno Todo esto lo perdí Mi chamarra Todo se hubiera perdido Mi celular Mi cartel Todo 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 Ya Para que le hacemos Al cuento Todo Yo creo que eso fue Lo peor que pasó Ese día Porque me agotó Por completo Yo ya no sentía O sea dije no Ya Casi casi Me tiré a media calle Así Como diciendo Ya aquí 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 quedé O sea Aumentarle todo Lo que me sentía mal Y todavía eso Era como de No No ya Obviamente Las chicas también Del staff Se portaron muy buena onda Con nosotros Y como ellas pidieron El Uber Agarraron Y se trataron de comunicar Con la persona del Uber Le marcaron Yo me sentí mal Porque pues no era culpa De ellas No era culpa de nosotros Y ellas tenían que regresar A trabajar a la convención Pero bueno Ellas nunca nos abandonaron Nos dijeron Ahorita lo conseguimos Ahorita lo ubicamos Y pues tardamos un poquito En hacerlo Pero al final Pudimos recuperarlo De verdad que para mi El tiempo fue eterno Porque yo estaba Les juro que estaba En la banqueta Así sentadita Así Esperando Que llegara el Uber O esperando Alguna señal De que regresaría Mis cosas y todo Y yo estaba ahí sentada Y sintiéndome mal Ya estaba así de Como sudando Frío Como si me fuera a enfermar Ya pero Como resfriado No sé Era una sensación Muy muy fea Pasó el tiempo Y al fin llegó El Uber Me regresó Mis cosas Yo también agradezco Bastante Porque incluso La persona del Uber Se dio cuenta Que habíamos olvidado Ahí una maleta Y lo que hizo Fue agarrar las cosas Y pasarlas a la cajuela Para que cuando nosotros Nos comunicáramos con él Pues nos las regresara ¿No? Entonces nosotros Estuvimos esperando ahí Hasta que llegó Y bueno Todo lo recuperamos Todo estaba perfecto Todo salió bien Yo ya me estaba sintiendo Cada vez peor Así que llegué a mi habitación Me recosté tantito Y dije Me siento mal Amigos Me enfermé Terminé enfermándome ese día Me dio fiebre Y un montón de cosas Que hicieron que pues Obviamente no me pudiera Ni siquiera meter a la alberca O sea No me pude meter No pude ni bajar de mi habitación Porque me sentía mal Todavía me acuerdo Candy y mi hermano Dijeron Pues te quedas tú enferma Yo me voy a la alberca Y ellos se bajaron A divertirse a la alberca Y ahora más recuerdo Escucharlos y verlos Yo en mi habitación Así como el meme de Calamardo Viéndolos desde la ventana Yo viendo a mi hermano Y a Andy en la alberca Mientras me quedo en mi habitación Bien sad y enferma Que sad amigos Que triste Lo bueno es que con la medicina Que me tomé Y todo lo demás Al otro día estaba como si nada Pero de verdad amigos Que ha sido uno de los viajes Más difíciles que he tenido Por la onda de que me enferme Y por el calor que hacía Obviamente a pesar de todo esto A mi me encantó Porque conocí a muchas personitas Suculentas como ustedes Abracé a muchas personitas También Porque pues antes Podíamos abrazarnos Verdad ahorita Por lo de la pandemia Pues es muy complicado Y hay que cuidarnos Entre todos nosotros Por lo tanto Ya no se puede abrazar Al menos no por ahora Así que en su momento Pues yo lo disfruté bastante También conocer a las personitas De la convención A los organizadores Al staff Todo fue increíble Amigos Solo que amigos Pues ya saben Yo fui un fail Y como siempre Soy un fail Hasta para viajar O sea Pero es una de las mejores Anécdotas que he tenido Y que me han pasado A pesar de todo Y que yo recuerdo Con muchísimo cariño Pero bueno amigos Hasta aquí llega Este story time Esta triste Y suculente historia Bueno divertida Triste Enferma Y suculente historia No se como llamarle esto Donde casi me desmayo En el escenario Y también donde casi Pierdo todas mis cosas No se como se puede llamar Este video Realmente espero Les haya gustado Se hayan divertido Se hayan entretenido Si te gusto este video No olvides apoyarme Con tu suculenta Venite arriba Y compartiendo el video Con todos tus amigos No olviden que también Les deseo un feliz año nuevo Muchisimas gracias Por estar conmigo En cada momento Y pues nada chicos Los quiero mucho Muchisimas gracias por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos en el siguiente video Recuerdo haber tomado Mucho suero